Y le proponimos ahora ser testigos o también espectadores de este ensayo público en el Día del Teatro, Marco. Exactamente, y para eso estamos con nuestro móvil en vivo e indirecto, allí está trabajando nuestros ojos en la calle. Estamos hablando de Esteban Melamud en el lugar y estamos en Galatea. Así es, Esteban, te escuchamos y vemos, adelante. Marquito, el cita, por supuesto, como bien lo decían ustedes, estamos ya en el Galatea porque se vienen los ensayos con gente que por ahí no sabe nada, como yo que no sé nada de teatro. Cualquiera puede venir a practicar, a ensayar. Bueno, a Javi no le gusta mucho que le interrumpamos, está como leyendo algo, un documento a los alumnos y demás, pero venga, vamos a pasar igual. Me dijo, por favor, a ver, mucha gente, tranquilos, está leyendo algo, me encanta esto. Buenas noches, Javi, disculpa que te estés molestando, pasa que están los chicos en vivo allá. Yo sé que no te gusta, que te interrumpamos, pero contame un poquitito qué estás leyendo, de qué se trata todo esto también. Hoy es el Día Mundial del Teatro, el Día Internacional del Teatro. Justo estaba diciendo eso, este día... Buenas noches. Este día fue instituido por el Instituto Internacional del Teatro en el año 61 y desde el 62, todos los años de este día, se hace el manifiesto mundial del teatro, que lo hace una celebridad. Bueno, en este caso, Javi Toledo, una celebridad. No, no, no. El Mundial lo hizo... Ojalá algún día lo haga yo. Lo hizo... El primero lo hizo Peter Brooks y este año lo hace un dramaturgo noruego, que dentro de un rato es la profe del taller de adolescentes y la directora del... La premiada como mejor directora de la provincia del Chaco con su obra del año pasado, Sal Si Puedes, es la que va a leer. Y atención, ¿eh? Atención, porque va a leer Sandrita, Sandra. Sandra va a leer el manifiesto chaqueño de Alejandra, que hizo Alejandra Antonietti este año. En el 22 lo hice yo al manifiesto chaqueño y que se ha transformado. Otras estrellas, chicos, aplaudan, por favor. Aplaudamos. Bueno, a Sandra también, hay que aplaudir. Sí, la aplaudimos, Sandra. No, la aplaudimos a Abril. Hay que aplaudir. Bueno, importa. Yo en el... ¿99 hiciste vos? No, en el 22. Ah, en el 22. En el 22 hice yo al manifiesto chaqueño y que se ha transformado en el manifiesto de Garatea, porque es el... manifiesta el manifiesto, el pensamiento que tiene nuestra fundación en relación al teatro. Se llama Abran Paso al Teatro, que tiene que ver con esto que nos caracteriza a nosotros en la fundación, que es esta prepotencia de trabajo, de hacer funciones, de ir a los pueblos, de ir a todos lados, de seguir dando clases, pase lo que pase. Bueno, y además, enseguida, Sandrita, que me vas a dar unas clases de teatro, puede ser, yo me estoy anotando en vivo. ¿Sale algo? ¿Me va a salir algo? Primero, primero vamos a trabajar el cuerpo, vamos a calentar el cuerpo, que es el... Yo tengo el cuerpo un poco trabajado también, eso hay que decirlo, pero vamos a trabajarlo más. Claro. Va a estar complicado eso, ¿no? El cuerpo es el instrumento de la actriz, del actor. Entonces vamos a hacer una serie de precalentamiento, que los chicos acá también nos van a acompañar, y después vamos a trabajar las direcciones. Perfecto, no te quería decir que no me quiero quedar descalzo porque no trajes medias nuevas, tengo rotas las medias, no pasa nada. No pasa nada. ¿Podemos arrancar? Podemos arrancar. ¿Nos da permiso, Dire? Sí, claro, sí, sí, suba al escenario. Perfecto, voy a subir al escenario, ¿eh? Atención. Haga la clasecita y le cuento que los talleres de teatro en Galatea son los lunes y miércoles para niños y adolescentes, temprano, a las 19 los adolescentes, a las 20, 30 para adultos. Así que el lunes y miércoles en Galatea hay clases de teatro. Perfecto. ¿Y la gente que quiere anotar o puede venir directamente? Sí, buscan las redes sociales o viene directamente a Mendoza y Echeverría, esa pared roja con murales afro y se anota. ¿Y de qué edades? Por ejemplo, adolescentes como yo venimos. No, niños. Adolescentes como vos tendrían que ir al último turno, al turno de los adultos. Pero eso por tu desarrollo intelectual y... No, 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 no. Tiene el desarrollo intelectual de un adolescente. Perdón, escuchá, Marquito, tal cual, escuchá, Marquito y el cita tienen que venir, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿El cita en qué, en dónde entraría? Adolescentes. Ah, qué divino. Subo. Pero qué ganar, qué divino. ¿En qué se va a poner? ¿En qué va a jugar al Ñuco? Sí, también soy adulto mayor. Depende de las circunstancias. Yo voy a jugar al Ñuco también. ¿En qué se va a jugar al teatro adolescente? ¿En qué se va a jugar al Ñuco? Bueno, Adir, usted me dice, ¿qué hacemos? Acá, se ubican en el espacio. A ver, no quiero... ¿Nuevo por acá? ¿Usted o ya viene? No, hace un par de años. ¿Cómo me ves a mí y la voy a romper? La vas a romper. ¿A la tabla no va a romper? ¿O no, ya viene? Un par de años. Perfecto, ahí está. Bueno, dale, arrancamos. Arrancamos. Hombros, que se aflojen los hombros. Ahí está. Bien, para atrás. Y ahora para adelante. Al revés. Eso. Aflojar la boca, relajar. Hay que aflojar la boca. Ahí está. Me ponga al lado tuyo, seño. Seño está, por decir que estamos en la escuela. Aflojamos rodillas, estiramos, bajamos, tranquilos. Ahí, arriba. Bien, abajo. Bien, derecho al cuerpo. ¿Y yo cuándo voy a poder ser dramaturgo? Porque ahí me dijeron que soy bueno para eso. Ah, bueno, para dramaturgia hay que estudiar. Perfecto. Javier Luquez Toledo es un gran dramaturgo. Él me dijo casualmente, vos andás bien para hacer... Hay que escribir, hay que sentarse. Perfecto, bueno, está bien. Bien. ¿Cuándo llega la primera actuación? Esto es todo primero relajación. Primero esto es cuerpo. No quiero parar, quiero seguir para... No, bien, bien, bien. Muñecas, articulaciones, ahí vamos. Eso es. Y ahora caminamos por el espacio. Perfecto, caminamos por el espacio. Como quieras. Tipo onda astronauta sería. No, caminamos con el talón, talón, dedos, dedos. Exactamente, así. Vamos para allá. Chicos, estoy con la directora del Guido, eh. Quiero decir, estoy con la directora del Guido. Ahora estoy sacando la cuenta y estoy con la directora del Guido. Bueno. En este momento no era eso. Seguimos caminando. Perdón, metí la pata, Javi. No, no, no. No. Ahí está, seguimos caminando. Esto. Bien. Miramos a la derecha. Miramos a la izquierda. Miramos a la derecha, a la izquierda y seguimos caminando. Perfecto. Cuando se escuche una palmada. Como esperando ferrocarril. Hay que caminar la dirección. Bueno, y usted cuando... Como esperando ferrocarril. ¿Cuándo usted se da cuenta si yo soy bueno para esto o no soy bueno para esto? Falta. Javier tiene que darnos un texto. Tenemos que leerlo al texto, interpretarlo, armar, organizar el personaje. Que todas esas herramientas las da Javier. Y ahí recién vemos en los ensayos si funcionamos o no funcionamos. Perfecto. Bueno, yo le voy a dejar que siga dando su clase. Y voy a ver si pesco algunos sanguchitos o algo porque ya me dio hambre. Pero no hay nada para comer, Esteban. Permiso. Javi. ¿Cómo te fue en la clase? ¿Cómo? ¿Cómo te fue en la clase? Yo creo que la rompí, Javi. No sé si vos qué decís. ¿Cómo me viste? Un poco tenso, un poco duro. Es que estoy tímido. Pero te defendés. Bueno, escuchá, ¿para dónde me desvío? Para el dramaturgo, ¿para dónde? ¿Humor? Bueno, humor. Para el canto te veo. Para el canto te veo bárbaro. Bueno, Javi, escuchá, ¿cómo siguen las actividades ahora? Ahora seguiremos con la lectura del Manifiesto de Galatea, después hacemos un ensayo de LUN que reponemos en abril, los tres primeros sábados de abril. ¿De? De mayo, de mayo. Ah, de mayo, perdón, sí, mayo. Y después hacemos un ensayo de columpios de los jóvenes que ellos estrenan también en mayo. Nosotros hacemos la primera quincena de mayo y ellos hacen la segunda quincena de mayo. O sea, que a full. A full. Y ya saben que todos los fines de semana hay función en Galatea. En el mundo también empiezan las temporadas de los teatros hoy. Es como la fecha que... Donde arranca todo. Donde arranca todo. En este momento el Manifiesto Mundial se está leyendo en todas las salas de teatro de todos los teatros del mundo. Entonces es como un mantra al cosmos para que el teatro viva tan potente como lo ha hecho siempre. Bueno, Marco me quiere preguntar algo en el piso para vos. No, decíle a Javier que entre tantas fechas se está olvidando de algo importante que es volver al noticiero a las columnas habituales de teatro. Exacto. Escucha, está todo bien, dice con vos, que está genial todo lo que estás contando, pero ¿cuándo volvés a laburar al noticiero? Muy bien, larga la votación es que me tomé. Vuelvo la semana que viene, el jueves 4 ya va a estar la columna de artes escénicas en el noticiero. Sí, así que lo extraño yo también. Perfecto, bueno, ahí está ya para la semana que viene entonces. Bueno, Javi, te dejo tranca, ¿sí? Bueno. Te dejo tranca, gracias, Dire, gracias. Yo creo que hoy, después te va a decir que yo fui su alumno, la rompí. Para que quiero, algo más que quiero cerrar acá el noticiero de esta manera, disculpad, permiso chicas. Te pregunto, vos por las dudas, miren acá, vos por las dudas, ¿fuiste mi alumna? Sí. Mi alumna, chicos, encontré mi alumna. Bueno, tenés que estudiar, ¿viste lo que te decía el profe? Porque si no vas a terminar así. Me parece perfecto. Ahí está, bueno. Nosotros vamos a cerrar acá la nota, por supuesto, en el Galatea, con todas estas actividades que se vienen, con estos talleres que están geniales justamente para la gente que por ahí no tiene experiencia. Javi, para la gente que no tiene experiencia también, ¿no es cierto? Para todos. Experiencia y sin experiencia. Es un taller de formación y de entrenamiento actoral, así que todos son bienvenidos. Perfecto. Bueno, gente sin experiencia, pues gente profesionales como yo también que viene y que toma un cursito y que intercambia conocimiento con estos grosos, ¿no? Gracias, Esteban, te mandamos un fuerte abrazo. Muy amable, muy amable. Gracias, gracias.